La caída de un puente de la autopista A10 en Génova dejaría al menos 11 muertos y 5 heridos graves, aunque las víctimas podrían ser más, según los cuerpos de emergencia que trabajan en el lugar y buscan vehículos atrapados entre escombros. El tramo de casi 100 metros del puente Morandi que cayó habría dejado también al menos dos personas sobrevivientes que son atendidos por equipos médicos en el lugar mientras se hace el recuento de los daños. Sin embargo, los cuerpos de emergencia aseguran que las víctimas mortales podrían ser decenas, mientras que también se busca personas debajo de inmuebles sobre los que habría caído parte del puente. El ministro de Transportes de Italia, Danilo Toninelli, reconoció en un mensaje de Twitter que las consecuencias del suceso se perfilan como una inmensa tragedia. El puente tiene una longitud de un kilómetro, altura de 90 metros, y fue construido en los años 60 y recientemente habría sido objeto de mantenimiento. Notimex